Cagados, señor, todos con grotes. ¿Ya? Ok, ahora sí. Todos arriba quedan unos pinches gritos chingones y de los garros también, ¿ok? Yo veo de este lado. Ok, te cargo acá, yo aquí. Hola, carnal, señor. No ando comiendo cabote con el puto celular. Me cae, carnal. Al rato andas chillando. Te pido un favor. Tú, el que me metió la mano, que no se contaba. Ayúdame, cabrón, párate y voltea para atrás y el que pides que no brite, me lo traes todo. Pero párate, güey, pues, no tienes orejas en las mangas. Vuelve a verte y ve que griten todos. Eso, carnal. Ok. ¿Vamos todos? ¿Estamos listos? Sí. ¡Una! Niña, acá está el pedo, carnal. Amigo, por lo pronto ya me encontré en esa niña fresa. Por lo pronto ya, Daniel. La próxima vez que voltee un chingazo, por favor. Yo ya sé quién va a dar el mar. ¡Una! ¡Tres! ¡Tres! ¡Vírala, vírala!